Sembraron, Dios que no bendecir, hermano Sebastián, Dios le bendiga, aleluya A lo bajo, los que con lágrimas sembraron Con recos hijos de garón Los que con lágrimas sembraron Con recos hijos de garón Andan terán, lloran terán Pero felices volverán Andan terán, lloran terán Pero felices volverán Alelu Alelu Amor Pero fruto en bendición Andan terán, lloran terán Pero felices volverán Andan terán, lloran terán Pero felices volverán Música Música Él ha sido fiel a su promesa Música 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 Señor. Gracias Jesús. Gracias Señor por ayudarte. Y bendecirme. Gracias Señor. Gracias Señor. Por ayudarme. Por bendecirme. ¡Qué felicidad! 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 Reciba el poder de Dios, reciba el poder de Dios Y él está aquí, y él está aquí Y él está aquí, y él está aquí Aquel que caminó, aquel que caminó Aquel que caminó, aquel que caminó Aquel que caminó sobre las aguas Y él está aquí, y él está aquí Chitrón la vánima, chitrón la vánima Chitrón la vánima, chitrón la vánima Eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Juego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Que soy el Espíritu Santo Que soy Que soy Que soy el Espíritu Santo 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 Juego 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 J ¡Fuego! 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 Y él está aquí, y él está aquí Y dale la libertad, y dale la libertad Y él está aquí, y él está aquí Y él está aquí Eso, eso, eso Y él está aquí Está para ayudar, está para sonar Eso, eso, eso Ni él está aquí, ni él está aquí Y dale la libertad, y dale la libertad Juego, fuego, fuego está cayendo Juego, fuego, fuego está cayendo Juego, fuego Juego, fuego, fuego está cayendo Juego, fuego, fuego está cayendo Eso es el Espíritu Santo Eso, eso, el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo ¡Eso! Fuego, fuego, fuego está cayendo ¡Eso! 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 El Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego está cayendo ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Eso! ¡Y dale la libertad! 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 Chitro la vánima Ahí está, ahí está el poder de Dios Chitro la vánima Chitro la vánima Urra, vaya, se Urra, vaya, se Urra, vaya, se Juego, fuego, fuego está cayendo Juego, fuego, fuego está cayendo Aquel que caminó Sufre el fuego Aquel que lloró Sufre el fuego Y él es aquí Y él es aquí Y él es aquí Y él es aquí Aquel que caminó Y él está aquí Y él está aquí Eso Y él está aquí Y él está aquí Pasejate Nazareno Pasejate Nazareno Pasejate Nazareno Pasejate Nazareno Juego, Juego, Juego está cayendo 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 Juego, Juego Fuego está cayendo Reserva, respira el poder de Dios Tú lo vayas, tú lo vayas Tú lo vayas Tú lo vayas Tú lo vayas Chitro la vánima Eso 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 Eso